Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 11 del cuarto trimestre. El título de la lección es La vida cristiana. Como todos ustedes saben, cualquiera puede llamarse cristiano, o mejor dicho, auto-llamarse cristiano. Sin embargo, ¿qué significan estos términos en la vida práctica? En esta semana vamos a ver algunos detalles de lo que significa ser un cristiano. De hecho, vamos a descubrir cuál es el papel fundamental que Cristo jugó para enseñarnos a vivir la vida cristiana. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos cuál es el secreto para vivir la vida cristiana. Continuemos con la lección de esta semana. El versículo base a memorizar para la lección de esta semana se encuentra en primera de Juan, en el capítulo 3, el versículo 16. La Biblia dice así, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Este versículo está diciendo que Jesucristo nos dio un ejemplo de amor. este ejemplo de amor se demostró de tal manera, dando a su Hijo en amor, en ofrenda por nosotros y en favor de nosotros. Y de la misma manera nosotros hemos de poner nuestra vida para, de esta manera, darle algún beneficio a los hermanos o a quienes nos rodean. En otras palabras, nosotros ponemos nuestra vida para beneficios de aquellos que lo necesitan. No estamos diciendo que usted se quite la vida. Estamos diciendo que nosotros, esto que está vivo, lo ponemos en servicio para servir a otros. Cualquiera puede llamarse cristiano. Sin embargo, ¿qué significan estos términos? Esto vamos a estar viendo durante la lección de toda esta semana. La Biblia enfatiza en la sana doctrina, pero este énfasis está en el contexto de una vida santa. ¿Qué significa esto? Vivir una vida santa significa vivir apartado de las cosas de este mundo y estar dedicado en función y en beneficio al servicio de nuestro Dios. Y esto señala que la meta bíblica es una vida de ética con obligaciones hacia otros. Si miramos con cuidado estos textos, los que vamos a estar estudiando, vemos que vinculan la sana doctrina con una vida correcta, como si la vida correcta en sí misma fuera una sana doctrina. En esta semana vamos a estar considerando un cristianismo práctico que debemos manifestar en nuestras propias vidas. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos que nos dice el día domingo con relación a mayordomía. Continuemos con la lección de esta semana. Su título es mayordomía. Cuando pensamos en la salvación, traducida como en servicio a otros, a nuestra mente vienen muchas ideas. Debemos evitar el concepto cristiano de la mayordomía. El diccionario adventista en la enciclopedia define mayordomía como la responsabilidad del pueblo de Dios por todo lo que Dios le ha confiado. Oiga bien, lo que Dios ha confiado, lo que ha depositado en sus manos. Y la manera de usarlo, la vida, el ser físico, el tiempo, el talento y las capacidades adicionales a esto, las posiciones materiales, las oportunidades de servir a otros y su conocimiento de la verdad. Somos nosotros mayordomos y estamos administrando todos estos recursos que Dios nos ha dado. De hecho, dentro de mi vida existe un proyecto que le llamo yo a esto, redención y finanzas. O sea, redención financiera. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros como creyentes, como cristianos, estamos conscientes que Dios nos ha dado todo en nuestra mano. Dice la Biblia que Él todo lo puso bajo sus pies para que el hombre señorease, pero el hombre se ha equivocado y se ha creído el dueño y señor de todo. Esto es un problema que afecta al ser humano. Porque cuando usted empieza a creer que todo es suyo, empiezan los problemas. Y sigo diciendo. Analicemos los pasajes indicados a continuación. Vamos a leerlos rápidamente. En cada uno de ellos pregúntese usted, me pregunto yo también, dadas mis circunstancias específicas, ¿cómo puedo manifestar en mi propia vida los maravillosos principios que enseñan estos textos? Es más, ¿en qué forma yo aplico estos textos a mi vida? Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en Deuteronomio, capítulo 8, Jehová le dice a su pueblo, mira, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos. No suceda que te comas, te hartes, tengas abundancia de vacas, abundancia de tierras y mire que tienes casas que construyes y digas, ah, todo esto yo lo hice. No, no, no. Cuídate, dice el Señor, de no olvidarte de los mandamientos de Jehová. En otras palabras, Dios es el que da y el que quita. De Jehová, dice la Biblia, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En otras palabras, si el Señor es el Dios, Señor de la creación, es dueño del oro, la plata, la gente, la humanidad, la sociedad, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Solo póngase a pensar cuántos recursos, cuántos recursos existen allá en el mar. Mucha riqueza. ¿Cuántos recursos existen allá en los bosques? Muchas riquezas. ¿Cuántos recursos, renovables o no renovables, existen en la tierra? Riquezas desde petróleo, oro, plata, bronce, cobre, todos los metales preciosos o piedras preciosas que usted se puede imaginar, Dios los creó y están aquí en la tierra a su alcance y a su disposición. El problema está cuando tú o yo nos hacemos dueño del Señor de lo que no es nuestro. Él nos ha dado eso en nuestras manos para que seamos administradores o mayordomos. De Jehová es el mundo, la tierra y los que en él habitan. Dice, sigue diciendo en primera de, bueno, el Salmo, dijimos, ¿verdad? En Filipenses 2 de 3 al 4 dice, nada hagáis por vanagloria, ni por rivalidad, si más bien con humildad estimando a los otros, o sea, no, a otros seres humanos en mayor estima que vosotros mismos. Pero resulta un problema. Los seres humanos lo que hacemos es minimizar al que está más arriba para levantarnos nosotros. Pero no debe de ser así. Debemos de poner en alta estima a otro ser humano igual que nosotros. Y en primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, en esto conocemos el amor, el que puso su vida, hablando de Cristo, por nosotros. Así también nosotros debemos de, se me confunde la palabra con una palabra en inglés, dice, lay down, que es como que dice, rebajarse o humillarse y poner a los demás en alta estima. Y de esta manera concluyo la lección de este día. Dice, la Biblia enseña que el propósito fundamental para toda creación de Dios es glorificarle a Él. El pecado ha desvirtuado mucho esta realidad, pero Dios dirigió su acción salvífica hacia nosotros para llevarnos de regreso a participar con toda la creación en la glorificación de Dios. Así que si hacéis, si coméis, si bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para honra y gloria de Dios. No para aglorearse, oh, yo soy esto, yo como esto, yo no como eso. No, no, no. Todo para la honra y gloria del Señor. Vivir de tal modo que involucre buscar el bien de otros y no el bien propio. Es más, Cristo fue esto lo que hizo. Al morir dijo, perdónanos, no sabes lo que haces. ¿Por qué es tan importante para ti este concepto de vivir para otros? Tienes que reflexionar. Realmente los grandes hombres que han dejado grandes legados han dado algo a la sociedad. Muchos de ellos se volvieron millonarios porque daban un bien, un bien, un bien. Le añadían valor y valor a la gente que mucha gente fueron felices con ellos. Como ejemplo, Steve Jobs, el hombre que creó el iPod o el Apple, la compañía Apple. Él hizo grandes inventos que todavía se conoce como el iPhone. ¿Cuánta gente no le habían dado pleitesía y honor a este hombre por inventar ese aparato? Todo fue hecho para honra y gloria de Dios. Y nosotros somos mayordomos de todo lo creado. Él nos los ha puesto en nuestras manos para ser administradores, sabios, inteligentes para la honra y gloria del Señor. Continuemos con la lección de esta semana. veamos qué nos dice el día lunes con relación el diezmo, una porción mínima. Continuemos con la lección y recibamos nuestra bendición. La lección del día lunes, su tema es el diezmo, una porción mínima. Resulta que en el antiguo, tanto los hijos de Israel como los israelitas tenían el deber y la obligación de llevar los diezmos o las ofrendas allá al santuario. Allí, los levitas llevarían el diezmo y el diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de las casas del tesoro. ¿Por qué a las cámaras del tesoro? Tenían los israelitas, o sea, el pueblo tenía que llevar los diezmos. En aquel entonces era realmente la décima parte de todas las cosechas, la décima parte de todo el ganado que nacía y crecía y se multiplicaba. Ellos tenían que llevar, además de las primicias, además del diezmo, además de las ofrendas, tenían que llevar también consigo ellos mismos, o sea, ellos entregarse. Piensa por un momento. Nosotros tenemos en esta vida una vida terrena. En la vida terrena nos damos cuenta que es una vida pasajera, una vida breve, una vida que después nacemos, crecemos, algunos nos reproducimos y después morimos. Y después quedamos allí en una tumba fría, inertes. Vienen las bacterias, vienen los gusanos y nos consumen y nos comen como que fuéramos nada, solo materia. Esto realmente es la vida terrena. Y luego termina todo con un, de uno u otro modo. Cuando todas estas células, las del cuerpo, se mueren, nada queda sin un cadáver del que los gusanos y las bacterias se alimentan hasta que ellos también se terminan. En otras palabras, eso es lo que nos ofrece el Señor. Y la pregunta es, y todo lo que adquieres en esta vida o que recibes de la mano de Dios, como propiedad, ¿de quién será? ¿Dónde va a ir a parar? ¿A quién le va a quedar esto? Bueno, algunos lo dejan a los familiares que terminan peleando entre sí por una herencia que dejó el papá, la mamá, los abuelos o alguien. Así es que esta vida es efímera y trae más aflicción, aún después de la muerte, para los familiares que quedan vivos. La suerte de todos nosotros en un universo es más grande que nuestro planeta y mucho más que nuestras vidas individuales. Podría no tener ningún sentido, si no sea solo una broma cruel, que la mayoría nos encontraríamos como graciosas. Pero en realidad la pregunta es, ¿qué es lo que Cristo nos ha dado a nosotros? ¿Qué contraste hay en este escenario entre lo que Él ha dado y lo que nosotros damos a la sociedad y aún a nuestros seres queridos? Pregúntate, ¿cuál es el plan que Cristo hizo para ti y para mí? ¿Cuál es el propósito de ese plan? ¿Cómo nos hace mejores personas? ¿Cómo lo que hizo Cristo, lo que hizo por nosotros, nos da un valor que no se puede medir de manera pecunaria o monetariamente? Él nos ofrece la vida eterna. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice el apóstol, os digo un misterio, no todos dormiremos. Oh, no todos dormiremos. Cuando él se refería a no todos dormiremos, diría él, no todos vamos a morir, sino que vamos a ser transformados. Oh, Cristo nos ofrece una vida, una vida eterna, una mejor vida. Dice que Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 4, dice que Dios enjugará toda lágrima en los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más lágrima, ya no habrá dolor. O sea, hay algo más maravilloso que Dios nos ofrece. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de acuerdo a Gálatas capítulo 3, versículo 13, porque estábamos malditos. La ley no era una maldición, porque la ley acusaba nuestros delitos y nos señalaba como culpables. Pero Cristo vino a liberarnos de la maldición de la ley. De hecho, el mismo libro de Gálatas dice que él agarró la maldición nuestra y la llevó sobre sus hombros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? De acuerdo a Efesios, dice que para eso hizo Cristo, para la alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, en Jesucristo, este cuerpo mortal, esta vida terrenal, pecaminosa, Cristo la cambió por algo nuevo. Al morir en la cruz, nos ha hecho aceptos en el amado. ¿Cuán vano es el esfuerzo de medir con reglas matemáticas el tiempo, el dinero y el amor ante un amor y un sacrificio sin medida? Los diezmos para Cristo son una limosna. La pregunta es, ¿qué le podemos dar a Dios? De Jehová en la tierra es su plenitud. Mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué le vamos a traer a él si él es dueño de todo? Él no necesita nuestro dinero, pero él desea en amor y en gracia que tú te entregues en cuerpo, alma y vida para él, en vida para su servicio. ¿Con qué pagaremos los sacrificios de Jehová? No hay nada con lo que podamos pagar. Podemos dar el diezmo, podemos dar las ofrendas y aún por mucho que demos, eso no va a pagar jamás el sacrificio glorioso hecho por Cristo en nuestro favor. El diezmo es sólo una porción misma y de hecho es un paso de fe. Dice el Señor, traer los diezmos a la fulí y hay alimento en mi casa, pero dice más, y probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Así es que depende de usted y depende de mí recibir esas bendiciones que sobreabunde. ¿Cuándo? Cuando traigamos el diezmo, que es una mínima parte con relación a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Es suficiente tener fe y con una porción mínima recibir grandes bendiciones. Ya todo lo hizo Cristo por ti y por mí, nosotros lo demostramos trayendo el diezmo y las ofrendas que solamente un pago mínimo. Veamos qué nos dice el día martes con relación a la responsabilidad hacia uno mismo. Continuemos con la lección y sigamos con nuestra bendición. La lección del día martes, su título es la responsabilidad hacia uno mismo. La pregunta es, ¿qué nos dice Jesús claramente cuando Él nos dice en su palabra, en Mateo 22, 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Este es un texto muy interesante, sin embargo, pareciera confundir a la mente humana, pero lo que en realidad pasa es que el amor que nosotros tenemos como seres humanos es un amor egoísta y, por lo tanto, al amarnos a nosotros mismos, tendemos a creer que nosotros somos superiores a los demás. Este amor debe ser una abnegación desinteresada y el verdadero cristianismo da amor sin necesidad de esperar recíprocamente ese amor. Por ejemplo, cuando Cristo nos amó, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Él no estaba esperando que nosotros le diéramos, Él nos amó primero. Ahora, la reacción natural nuestra debería de ser amarlo a Él. Sin embargo, aunque son muchos los llamados, son pocos los que eligen amar al Señor. Por ejemplo, cuando nosotros decimos yo me amo a mí mismo, podemos caer en el error de amarnos de manera ególatra. Ser un ególatra es amarnos demasiado a nosotros y aborrecer a los demás. Sin embargo, el amor de Dios es Dios es un amor desinteresado y es un amor hacia los demás. El amor a uno mismo significa que, dándonos cuenta de nuestra propia valía ante Dios, procuramos vivir lo mejor posible, sabiendo que los resultados no nos beneficiarán solo a nosotros, sino también a aquellos con quienes entramos en contacto. Como decíamos, el apóstol Pablo dice en filipense, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No tomando en cuenta su posición de Dios, se humilló a sí mismo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Está diciendo la muerte más horrible que pudo haber existido. El amor de Cristo nos contríñe, dice 2 Corintios capítulo 5. Pero de tal manera, para que los que ahora vivan, dice el apóstol, sigue diciendo, ya no vivan para sí, sino que vivan, pues, hacia los demás. De tal manera que sean beneficio hacia los demás. Y esta es una responsabilidad de uno mismo. El amor verdadero hacia uno mismo es una autoestima, pero también una valía con cordura. Que nadie tenga mayor amor de sí mismo, ni tampoco se enorgullezca más que sí mismo, que tenga a los demás en alta estima, pero que se respete a sí mismo. Cristo, como leímos la lección de la semana pasada, él sabía que venía de Dios y que iba a Dios. Sin embargo, se humilló. Siendo Dios, se humilló y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Esto no cambió su posición de Dios, él siguió siendo Dios. Era Dios, dándonos ejemplos en esta tierra, a lavar los pies de sus discípulos. Siendo Dios, se humilló, pero no cambió su estatus. Él estaba sirviendo. Era un siervo de siervos. Y el apóstol Pedro, el segundo, en primera de Pedro, capítulo uno, versículo, capítulo uno, versículo del 13 al 16, dice, no os confirma a los deseos que antes tenías, sino ser santos en vuestra manera de vivir. Y ahora, pues, servir con humildad a los demás. La sensación que el cristiano obtiene en Cristo trae la tal unidad con él que el cristiano desea vivir una vida ordenada según el deseo de Cristo. El pecador desea tener a Cristo en la mente, ya no vivir para sí mismo, sino para él y atender el llamado a la santidad. Si te amas, querrás lo mejor para ti mismo y lo mejor para una vida consagrada a Dios. Una vida que refleja el carácter y el amor de Dios. Una vida que viva no para sí, sino para el bien de otros. Realmente, amarnos a nosotros mismos puede ser autodestructivo si nos amamos de una manera, podemos decir, enfermiza. Debemos de tratar de protegernos de esa trampa. ¿Cómo? Entendiendo estas palabras. La manera más segura de garantizarte una existencia miserable es vivir solamente para el yo sin pensar nunca en el bien para los otros. La responsabilidad hacia uno mismo es muy importante para entender cuál es nuestra posición ante Dios y ante nuestros semejantes. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice la lección del día miércoles con el tema que es el matrimonio cristiano. Estudiemos la lección. Ahí está tu bendición y mi bendición para esta semana. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día miércoles es una lección muy importante porque es una de las crisis que afrenta hoy nuestra iglesia en todos los niveles. El hombre realmente es un ser social. Debe sentir la necesidad de tener un hogar, de tener relaciones tanto en el trabajo como en lugares públicos. Una conducta cristiana responsable debería verse en todo lugar. O sea, nosotros como cristianos tenemos que tener una responsabilidad social para comunicarnos y relacionarnos en todos los niveles sociales. La Biblia tiene principios para guiarnos en estas relaciones. Los siguientes pasajes preparan una definición bíblica para el matrimonio. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 versículo 21 al 25 dice que entonces Jehová hizo caer en sueño, un sueño profundo a Adán y sacó de Adán una costilla. Y de la costilla que sacó de Adán formó a la mujer. Entonces Adán despertó y dijo, esto será llamado varona porque es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y así Jehová le puso a la par de Adán a una mujer para que vivieran en comunión, en relación, en una unión, en santidad a la primera pared. Jehová también dice más adelante en Malaquías está testiguando entre ti y la mujer de tu juventud porque tú has sido desleal, dice le está diciendo a Israel, o sea a su pueblo, ha sido desleal. De tal manera que así sucesivamente está presentando que en Efesios Dios puso al hombre y a la mujer para que tuvieran una relación de pareja, el hombre sujeto a la mujer y la mujer sujeto al hombre. En otras palabras, como dice la Biblia, sujetados los unos a los otros. En amor, en santidad, el hombre debe de amar a la mujer, la mujer debe de respetar a su esposo y así mutuamente formar una familia. Hoy se dice que el matrimonio es difícil de definir porque su significado difiere con el tiempo entre los pueblos, las culturas que son diferentes, pero la Biblia no tiene una idea flexible del matrimonio. Según la Escritura, el matrimonio es una institución dada por Dios en que dos adultos de diferentes géneros hacen un pacto para compartir una relación íntima y duradera. Es decir, la Biblia marca el vínculo profundo de unidad entre el hombre y la mujer con un sentido de permanencia, fidelidad, confianza, con una relación con Dios. La relación entre los esposos debe de ser protegida de forma sagrada. Es cierto que los matrimonios algunas veces enfrentamos dificultades, problemas económicos, falta de trabajo, conflictos familiares, malos entendidos y algunas veces pareciera ser difícil manejar la relación. Pero toda relación tiene que tener dos cosas. Cuando hay un problema, número uno, usted tiene que buscar una solución. Número dos, tiene que acordar con su pareja, en otras palabras, con su esposo o con su esposa, cuáles son las cosas que son aceptables dentro de esa relación. Y número tres, deben de edificar la familia de tal manera que se pueda fortalecer y crecer hasta robustecerse para que no le arrastre cualquier filosofía, cualquier idea y aún cualquier tentación. Hoy, dentro de la iglesia, el matrimonio se trata con liviandad. Las personas se unen ante Dios y luego, cuando suben a pereza, se presentan frente a un juez humano, quien por medio de la ley humana separa lo que Dios unió. Interesante. ¿Quién por medio de la ley humana separa lo que Dios unió? Algo está mal en este cuadro, pero como iglesia luchamos por saber qué hacer en estas situaciones. Dios nos mandó a que nos divorciáramos los hombres y las mujeres una vez casados, sino, dice la Biblia, por la dureza de vuestros corazones. Nos encontramos con problemas en la sociedad hoy, como por ejemplo la poligamia, un hombre con dos, tres, cuatro, varias mujeres. No puede ser feliz a una, mucho menos a varias. Seguimos también con otros problemas. Nos encontramos con mujeres y hombres que están en unión libre. Algunas veces dentro de la iglesia tienen relaciones intimidad sin estar casados. ¿Por qué? Porque estaban casados, no se han divorciado y no se pueden casar. Entonces están en estas relaciones ilícitas. Y nos encontramos con otro caso. Gente que estaba casada, se divorció y se vuelve a casar, son recasados. Como dice la Biblia, estarán casándose y dándose en casamiento, como en los días de Noé. Bien, dígame usted si no estamos en los últimos días. Pero hay un nivel aún más extremo. Encontramos relaciones de homosexualidad. Algunas veces no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia. Y en casos extremos, hasta lesbianismo. ¿Cuál es el ideal de Dios para el matrimonio? ¿Cuál es el ideal de Dios para el esposo y la esposa? Para proteger a la familia. Dice que Dios bendigo el sábado, pero también bendigo a la familia, a la primera pareja. Lo bendigo, lo santificó. Es la institución del sábado, sino similar y mejor la institución del matrimonio. El matrimonio cristiano debe ser algo sagrado, algo santo. Yo no puedo presumir de ser el mejor matrimonio o el matrimonio perfecto. Aunque gracias a Dios tengo más de 20 años de casado, he pasado momentos bien difíciles. Si no fuera por la gracia de Dios, su misericordia y su bondad, ¿quién sabe dónde estuviera yo? ¿O dónde estaría mi esposo? O mi esposa, perdón. Pero quiero decirles que si hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos va a ayudar hasta que el Señor venga o hasta que nuestra vida se apague. El adulterio, la fornicación y la pornografía abundan en la sociedad actual. No obstante, Dios sigue considerando las fallas humanas con compasión y misericordia. Y estas malas prácticas pueden ser vencidas por medio de la gracia de Cristo. Con esfuerzo se debe tratar de alcanzar los ideales divinos. Aunque hoy se justifique el pecado con muchas excusas y calificaciones culturales. Hay gente que dice, no, no, es que mi cultura es así. No, no. Hay gente que dice, ah, no, en los Estados Unidos. Eso es así, normal. No, no, no digamos los Estados Unidos. No se excuse de manera barata. Usted ha elegido mal, tendrá consecuencias malas. No piense que va a cosechar, va a sembrar viento y no va a cosechar tempestades. Así es que debe de considerar el matrimonio como algo sacro, como algo sagrado, como algo santo. Esto fue el tema del matrimonio cristiano, la lección del día miércoles. Veamos la lección del día jueves que nos dice con relación a la conducta cristiana. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición. Continuemos con la lección. El día jueves es una lección para definirnos. ¿Alguna vez usted ha oído el momento del defining moment? El defining moment significa el momento de definición. Y esto significa que más allá de la familia, ser cristiano tiene otras repercusiones sociales. Por ejemplo, en el campo profesional, al reconocer el concepto bíblico de lo que los cristianos están en este mundo, pero que no son de este mundo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Realmente nosotros estamos en este mundo, pero de acuerdo a nuestra fe no somos de este mundo. Entonces, ¿cómo debemos de comportarnos? ¿Cuál es nuestro, podemos decir, nuestro testimonio ante la sociedad? Vamos a considerar por lo menos tres áreas de nuestra vida. Por lo pronto, vamos a ver lo que es las responsabilidades cristianas. Además de esto, vamos a ver lo que es el estilo de vida y la conducta. Realmente, la conducta y nuestro estilo de vida define nuestra responsabilidad cristiana. Número uno, uno de los primeros aspectos que la lección está mostrando son las relaciones entre el empleador y el empleado. ¿Qué significa esto? Que un trabajo adecuado requiere una compensación adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo y en proporción del trabajo que alguien ofrece o del servicio que alguien da, en esa misma proporción debe recibir un pago a cambio del servicio que está ofreciendo. Por otro lado, los trabajadores cristianos deben de resistir la tentación de hacer un trabajo descuidado. Recuerden que la segunda mía es la que salva. Si usted cumple con su trabajo, está bien. Oiga, ¿pero qué tal si va la extra mía? ¿Saben lo que va a pasar? Se va a asegurar el trabajo y a lo mejor no solo se va a asegurar el trabajo, sino que podría hasta recibir un aumento. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, ¿quieren mantener su trabajo? Trabaje más de lo que le dan. Lleguen más temprano de ser posible y salgan más tarde que los demás. Den más rendimiento. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo van a ver como un buen trabajador y es posible que hasta le paguen más. Este es mi secreto que le estoy dando para tener una buena posición en su trabajo. Seguimos con la lección. Los padres no pueden cometer el pecado mayor de que sus hijos no tengan nada que hacer. Los niños prontos aprenden a amar la ociosidad y llegan a ser hombres y mujeres negligentes e inútiles. Cuando tienen la edad suficiente para ganarse la vida y hallar un empleo. Trabajan de una manera perezosa, esperando sin embargo que se les pague tanto como si hubieran sido fieles. En otras palabras, esperan más de lo que dan. Así es que tenemos responsabilidades como cristianos dentro del campo laboral, profesional, social, familiar, ético, moral. ¿Por qué? Porque la ética del cristiano debe basarse en la credibilidad y el prestigio de ser un buen cristiano, un hijo de Dios, un hijo del Rey. Y esto significa que usted y yo tenemos que portarnos a la altura de aquel que nos amó. Él es el Rey y nosotros somos hijos del Rey. Por lo tanto, el cristiano pone a Dios primero, evalúa y toma acción y adquiere la responsabilidad como cristiano. Evita la discriminación. Aquí hay un tema muy interesante porque nosotros decimos, bueno, entonces, ¿qué hay con los homosexuales, con las lesbianas? Bueno, ellos tienen derechos humanos como seres humanos, pero que ellos vengan a tratar de imponer y tratar de levantarse como que tienen más y mejores privilegios porque son hijos de Dios, que así los hizo Dios. Un momento. Nosotros también, como seres humanos, tenemos los mismos valores porque somos seres humanos. Pero hay cosas que traspasan la ética del carácter, que hacen perder el prestigio y eso deshonra el nombre de nuestro Dios. Así es que mucho cuidado con estas cosas. Tenemos también responsabilidades cívicas, responsabilidades legales, respetando las leyes. Tenemos responsabilidades hasta dentro del aspecto pecunario. ¿Qué estoy hablando? Estoy diciendo que tenemos el deber y la responsabilidad de pagar nuestros impuestos al gobierno también. Tenemos la responsabilidad de cooperar con las autoridades para frenar el crimen y la violencia. No estoy diciendo que usted se ponga al frente para detener el crimen y la violencia, no. Usted, como buen ciudadano, está colaborando a que la ciudadanía conviene bien, con su ejemplo, como hijo de Dios. Termino con esto. El cristiano puede ejercer su vocación de buscar el reino de Dios, sí, motivado por el amor al prójimo, lleva adelante su obra en las comunidades, de la familia y en la vida económica, nacional y política. ¿Estoy diciendo yo que se vaya a meter a la política? No, no, no. Estoy diciendo que con su conducta. Usted está diciendo yo represento un reino que vosotros no sabéis. Y usted se conduce como un ciudadano, respeta las autoridades cívicas y militares y de esta manera usted, su conducta cristiana, está alabando a nuestro Dios. ¿Cuáles son las relaciones intersociales dentro del trabajo? ¿Cuál es la conducta que usted tiene o que yo tengo? ¿Qué significa ser honesto y cómo nuestra honestidad, nuestra responsabilidad y ética cristiana demuestra que somos hijos de Dios? Es más, ¿tu vida trae a las personas a la fe o a nuestra iglesia? O algunos de ellos dicen, no, no, yo no quiero ser como ese. Mucho cuidado con estas cosas. ¿En qué forma vives o en qué forma vivo yo? Que eleva el nombre del Señor, lo alaba y lo exalza para siempre. En otras palabras, ¿cuál es tu vida o mi vida cristiana? Ante Dios y ante la sociedad que nos rodea, esta fue la lección de esta semana. Ahora, vayamos a la conclusión, descubramos qué nos dice la conclusión de esta semana y disfrutemos al cerrar de la bendición de esta lección. Concluyamos con la lección de esta semana. ¡Qué tremenda lección hemos tenido durante toda esta semana! No hay duda ninguna que esta lección ha sido como una semana de reavimamiento para nuestra fe y un termómetro para medir dónde estamos parados con relación a nuestra conducta y relacionado a la fe que profesamos. La lección, la vida cristiana, nos ha demostrado cinco conceptos que son poderosos para que con una conducta que sea de testimonio a la sociedad pueda ayudarles a ellos a entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas como creyentes y de esta manera invitarlos a unirse al pueblo de Dios para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Leo literalmente Los actos de generosidad y benevolencia fueron concebidos por Dios para estimular entre ellos un interés y afecto mutuo e imitación del Maestro. El sistema de benevolencia fue dispuesto para prevenir el gran mal de la conciencia. Cristio vio que en la práctica de los negocios el amor a las riquezas sería la mayor causa de la extirpación de la verdadera piedad del corazón. Vio que el amor al dinero congelaría en forma profunda y dura las almas de los hombres deteniendo la corriente de impulsos generosos, cerrando sus sentidos a las necesidades del sufriente y de el afligido. La vida cristiana, la lección de esta semana, nos enseñó que la mayordomía no es más que otra cosa que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, riquezas, vida, salud, posesiones, las ha puesto para que nosotros sabiamente las administremos y como buenos mayordomos hagamos de ellas lo que hizo aquel hombre que recibió cinco talentos y el que recibió dos. No debemos de enterrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos para no ser siervos negligentes. ¿Qué diremos del diezmo? El diezmo es una porción mínima comparado con todo lo que hizo Cristo al abrir las ventanas de los cielos, enviar al Hijo de Dios, Dios mismo, para humillarse y después derramarse en una cruz para alcanzar nuestra salvación. El hecho de devolver los diezmos no nos hace comprar la salvación, es solamente una expresión de fidelidad nuestra para demostrar que somos mayordomos de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Esto es por relación a los diezmos. ¿Qué diremos del concepto número tres? La responsabilidad hacia uno mismo. Todo privilegio trae consigo una responsabilidad y nosotros somos responsables ante Dios y los hombres de nuestra conducta y de nuestro negocio y cómo nos comportamos. ¿Qué diremos del matrimonio cristiano? Si hay un matrimonio cristiano, debe haber un matrimonio mundano. ¿Cómo se comportan los mundanos? No debe de ser cómo se comportan los cristianos. Y aunque en la vida vamos a enfrentar problemas y dificultades en nuestras relaciones como esposos, debemos de confiar en que el Señor que nos ayudó en el pasado, nos va a ayudar en el presente y nos va a llevar a puerto seguro. Hemos solo de seguir las instrucciones. ¿Cuáles son? Sujetados los unos a los otros. Amar a la mujer. La mujer respete a su marido y mantener a los hijos en sujeción, dándoles un buen ejemplo. ¿Qué diremos de la conducta cristiana? La conducta cristiana debe de permear todo, los negocios, la vida, la vida social, la vida del trabajo, la vida profesional, en todas las áreas. ¿Qué diremos de la vida cristiana? No hemos sido puestos en este mundo nada más para que preocuparnos de nosotros mismos, sino que se requiere que participemos en la gran obra de salvación, imitando a Cristo quien llevó una vida de utilidad para el prójimo. Y esta fue la lección de esta semana, en otras palabras, la lección número 11. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 12 y el título es Eventos finales. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo, Marlon García. Y los invito para la próxima semana para que regresen a estudiar esta tremenda lección. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!